Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y que por supuesto el audio se encuentre ok. Ok, me avisan si está ok el audio, si podemos continuar. Imagen veo que tienen. Ahí me dicen que el audio está vivo. Bueno, bueno, espectacular. Bueno, tenemos varios registrados. Recuerden por favor a aquellos que figuran como Waiting for Name, darle clic derecho y escribir el nombre. Así los podemos identificar. Bueno, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy trader especialista en lectura de mercados, técnicas de financiera, coach de trading y swing trader. El día de hoy los voy a estar acompañando en este seminario, organizado por Neo Capital, como todas las semanas, los días martes y jueves. En los días martes recordemos que el horario siempre es a las 21.30, horario de Perú, y los días jueves siempre es a las 20.30, horario de Perú. Es decir que son horarios diferentes, eso para que lo tengan en cuenta. Así, siempre se registran en los horarios y asisten. Bueno, entonces, la sesión del día de hoy, de los días martes y de todos los martes de todas las semanas, siempre tratan de lo mismo. Lo que es un resumen económico y oportunidades de inversión. ¿A qué nos referimos con esto? A que hacemos un repaso del mercado en general, vemos cómo están las commodities, cómo están las divisas, cómo están las acciones. Y en base a eso, vamos entonces tomando determinaciones sobre cómo podríamos hacer nuestras entradas. A eso, que yo les estoy comentando, se le llama lectura de mercado. ¿Sí? Con posterior determinación de posibilidades de inversión. Luego de que hacemos eso, que son los primeros minutos, como verán ahí dice en el detalle de la sesión, los primeros cinco minutos de presentación, después principales noticias de la semana, donde hacemos justamente esa lectura, con un resumen económico. Después, los próximos cinco minutos, hablamos sobre oportunidades de inversión, que por supuesto, como les decía, se desprenden de las noticias que hemos leído previamente, de lo que hemos analizado con respecto al mercado. Después, vamos a estar unos quince minutos dedicados de lleno a lo que es el mercado de acciones, ¿sí? Donde, el día de hoy, hemos planificado hablar de tres acciones en particular, que son las que tienen ahí en la pantalla. Que dice Caterpillar, Freg, Solak y FedEx. Por supuesto que, a medida de cómo nos vaya alcanzando el tiempo, vamos a ver otras acciones, pero la sesión del día de hoy está focalizada en esas tres. Luego de que vemos y analizamos bien cada una de estas acciones, y por supuesto damos oportunidades de inversión, porque eso es lo que realmente realizamos, dando oportunidades para que ustedes puedan interpretarlas y hacer las inversiones que ustedes vayan detectando, vamos a hablar sobre el mercado de Forex durante unos quince minutos más. Vamos a hablar de las principales monedas, de cómo se están comportando, cuáles serían entonces los pronósticos que se podrían llegar a ir dando, y al último tenemos algunas preguntas para que ustedes se expresen, digan las dudas que tengan, y yo por supuesto les voy a ir solucionando las preguntas que ustedes hagan, también pueden tener participaciones si desean, siempre por supuesto por el chat. ¿Sí? Ahí tienen entonces el chat de mis plataformas para escribir todo lo que desean aportar o consultar. Bueno. Acá pregunta Camilo si ya se analizó el gráfico de FedEx. No, todavía no empezamos. Recién ahora acabamos de hacer la presentación, ¿ves ahí el detalle de sesión que dice presentación? Bueno, recién hicimos eso. Donde yo les conté la estructura de la sesión. Lo que vamos a empezar a hacer ahora son hablar de las principales noticias, después vamos a hablar de oportunidades de inversión, y después vamos a hablar de mercado de acciones, y ahí vamos a hacer el análisis de Caterpillar, First Solar y FedEx. Recién ahí, no sé qué falta Camilo, no te preocupes que no te has perdido nada. Bueno, vamos a arrancar entonces con las principales noticias de la semana. Voy a pedir por favor que me faciliten la pantalla, así les voy compartiendo las imágenes de mi PC, de mi computadora. Un momentito que ya me comparten. Ahí está. Ahí está. Bueno, creo que ahí todos tienen la pantalla OK. Ante cualquier inconveniente de audio o de imagen, por supuesto por el chat nos avisa, ¿sí? Y estamos pendientes entonces de solucionar cualquier inconveniente. Bueno, dijimos que vamos a empezar con el análisis de los principales eventos económicos, ya sean de la semana o de la jornada. En específico, hoy día, martes 8 de agosto. Para eso tenemos el boletín diario, este informe, acá ven que dice 8 de agosto del 2017. Y vamos a ver cuáles fueron los principales eventos que se dieron y se publicaron el día de hoy. Este boletín informativo lo distribuye en New Capital y es de forma gratuita. Todos aquellos que lo quieran solicitar, yo después les indico cómo deben hacer. Bien. Vamos a empezar acá con esta primer parte donde dice introducción. Acá siempre están las noticias más interesantes y más destacadas. En este caso, la primera que tenemos tiene que ver con respecto a China, con respecto a las exportaciones, importaciones y balanza comercial, donde dice que los resultados fueron peores a lo previsto. Entonces, al ser peores a lo previsto, todas las preocupaciones que estaban en torno a la demanda mundial comienzan de vuelta a resurgir. Dice Camilo, hoy recibí el boletín excelente. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, lo hacemos para ustedes y para que tengan la mejor información. bien, habla de que las exportaciones se ralentizaron, han tenido una de las cuotas o movimientos más bajos, por supuesto, por debajo de lo previsto. Y esto, todo lo que tenga que ver con la demanda que representa China, preocupa siempre bastante el mercado. Recordemos que China es la segunda economía del mundo. China demanda muchas cosas al exterior. ¿Sí? A otros países. Demanda muchos productos. Y si China anda mal, significa que es un país que a lo mejor no va a tener tanto poder de compra para cubrir todos los productos que importa. Es decir, que los otros países le exportan. Entonces, si China anda mal, pueden llegar a flaquear a aquellos países que le exportan algún producto en particular. Porque son socios comerciales. Entonces, China que está a través de nuestro inconveniente, y que no es nuevo, ya viene de hace rato, siempre que China publica sus datos de PMI, o de crecimiento económico, o de comercio exterior, y dan mal, el mercado se suele alarmar bastante, e incluso se suele tomar bajista. Esto ya es algo que viene pasando hace ya tiempo. Se lo voy a aclarar. ¿Qué otra cosa hay importante? Con respecto a la OPEP, la reunión de los países miembros y no miembros, donde se evaluaron, por supuesto, cómo están funcionando los recortes que se implementaron. Esos recortes, como dice ahí, a principio de año, donde se estableció un acuerdo, donde los países se disponían a recortar la cantidad de barriles que producían a diario. Al haber un problema en el mercado de petróleo, que es un problema de sobreabundancia, si los países no tienen un tope para producir barriles, va a traer problemas de precios más bajos. Y como los precios están tan bajos, los productores quieren ganar más dinero con cada barril que producen. Entonces acordaron asociarse entre ellos, por el bien común, justamente de su negocio, y reducir un poco la producción para ayudar a que los precios aumenten un poco, que es lo que necesitan. Como esto, dentro de todo, no ha funcionado, pero tampoco ha funcionado tan bien, es por eso que se reúnen para justamente hablar de este tema. Bien, ¿qué otra cosa pasó? Muchas empresas publicaron hoy sus resultados empresariales. Así que, para aquellos que están o que invierten a acciones, seguramente han estado muy pendientes de los resultados de las empresas, que en realidad ya empezó hace unas semanas. Nada más que hoy había una fuerte cantidad de resultados, pero esto ya viene también desde hace unos días. Otra cosa que llamó la atención el día de hoy es el precio del Bitcoin, que ha logrado romper máximos. El último máximo que habíamos visto hasta hace poco era el de 3.000, ya está en 3.500, ha tenido una subida muy abrupta. Hay, por supuesto, mucho optimismo. La divisa fue, bueno, criptodivisa, en realidad, porque es una divisa digital, fue disfurbada. Es un tema que habíamos estado tratando en seminarios que hicimos específicos del Bitcoin. y luego de haberse hecho ese movimiento, es notable como los inversores siguen confiando en esta moneda. Y, bueno, por último, el otro tema que hemos visto interesante es todo lo que viene ocurriendo con Venezuela. Bueno, hay muchas protestas, hay muchos enfrentamientos, y que todavía, por supuesto, no va para ningún lado. Parece que no hay una solución, por lo menos cerca. Así que este tema de Venezuela, la verdad que sigue siendo bastante preocupante, más que todo para las personas, para el pueblo venezolano, que está atravesando inconvenientes políticos, sociales, económicos, bastante feos. Así que, bueno, ojalá que se pueda solucionar, más que todo por la calidad de vida de las personas, que es lo que más me importa. Bueno, entonces acá tenemos, entonces los principales eventos que están expresados acá en el boletín, en la parte de introducción. Luego tenemos acá las principales noticias del mercado, donde tenemos eventos fundamentales destacados. De acá que podemos decir que la confianza comercial de Alemania tuvo caídas, la balanza comercial, perdón. Y en realidad todo esto, sumado a lo que pasa con China, ha traído ruidos al mercado. Y el mercado se puso medio desconfiado. Si ustedes ven ahora los movimientos de las divisas, a estas horas, que no hay tanto movimiento ni tanta volatilidad, se han puesto muy volátiles. Por lo menos el yen ha hecho unos movimientos terribles, bien fuertes, bien marcados. Entonces eso no es casualidad. Hay algo que está generando eso en los mercados. Y como les decía, todo lo que tenga que ver con China, que es un tema que ya viene atravesando hace tiempo, siempre genera esos movimientos de este tipo en los mercados. cuando la economía de China se ve que está con inconvenientes. Sobre todo, la parte del comercio exterior, que es un punto muy muy interesante. Les quiero mostrar, bueno, ya hemos hecho entonces la lectura de mercado, porque hemos hablado de los eventos más fundamentales, más principales, pero más importantes. Hemos hablado de cómo inciden en los mercados. Y en base a eso, por supuesto, podemos establecer nuestras posibilidades de inversión. Siempre haciendo, por supuesto, el análisis primer. Vamos a ver ahora un poco más del boletín, de paso para que lo conozcan, aquellos que no lo han visto nunca. Lo mejor que se conectan acá por primera vez. Además de tener la introducción y acá el resumen del calendario económico, acá tenemos un resumen del mercado de divisas, de las principales, perdón, de commodities, con las principales commodities, sus movimientos y un resumen. Acá tenemos, sí, el mercado de divisas, con sus movimientos y las principales noticias. ¿Sí? El dólar está al alza ahora. A las primeras horas se mantenía un poco bajista, por eso se puso esa parte de la información, porque el boletín fue emitido a la mañana. pero esto es lo que tenemos que ver ahora que es importante. Que el billete verde o el dólar está respaldado porque hubo datos sobre empleo no agrícola del viernes que fueron muy robustos, como dice ahí. Entonces, eso alimenta las expectativas de que la Reserva Federal se ceñirá o se ajustará, es lo mismo, a sus planes de subir los tipos de interés por tercera vez en el año. Y eso, por supuesto, genera fortaleza en el dólar. Ya habíamos dicho en otras oportunidades, en otros encuentros, que mientras la tasa de interés del dólar siga subiendo, la moneda se va a empezar a fortalecer. Así que eso tienen que tenerlo muy en claro. Bien, después acá tenemos un resumen del mercado de acciones. Y acá centramos a lo que es el análisis de los instrumentos. Donde acá tenemos, son varios, los que se analizan al día son 15. Acá tenemos el oro con su gráfico, las principales noticias que afectan el oro y las señales de inversión tanto para compra como para venta en este activo. Tenemos lo mismo con el petróleo, con la soja, euro dólar, libra dólar, dólar yen, dólar mexicano, australiano canadiense, australiano dólar. Con respecto a acciones vimos hoy Google, Netflix, McDonald's, Walmart, Tesla, UBS. O sea, como verán, es un boletín informativo, como si fuese un periódico financiero, súper completo y además de darles información, también les da señales de inversión. O sea, acá les dice, por supuesto, a qué precio deben comprar o a qué precio deben vender en cada instrumento. O sea, que está muy bueno. ¿No? Bueno, muchas gracias, Bruce. Es diario, exactamente, todos los días ustedes lo reciben en su correo. Para aquellos que quieran conseguirlo, por favor, me escriben a mi mail y yo los suscribo. ¿Sí? Mi mail es este, emijimenez14 arroba gmail.com Lo voy a escribir acá por el chat, emijimenez14 arroba gmail.com Me escriben ahí, me ponen su nombre y apellido, ¿sí? Y que quieren suscribirse al boletín, me pasan entonces ese mail y yo los voy a suscribir para que les llegue. ¿Sí? Es totalmente gratuito, y es diario, lo reciben a diario en su correo en el horario de la mañana. Mañana, media mañana lo van a ir recibiendo. Bueno. Vamos a hablar ahora sí de las acciones que teníamos planificadas para el día de hoy. A ver, teníamos Caterpillar, acá está. Bien, en Caterpillar, voy a borrar estas niñas. Acá ya teníamos dadas las señales de inversión para Caterpillar, en realidad se dieron en un boletín. A ver, me parece que fue en el día 7, a ver si mal no lo recuerdo. No lo recuerdo, hijo. Sí, acá está. ¿Ven? El día 7, es decir, ayer, estuvimos analizando Caterpillar. Vamos a hablar un poco de acá de las noticias que se dieron para poder profundizar un poco más en esta noticia. Acá Carlos pregunta, ¿las oportunidades que se dan son para el día o para dejarlo una semana o más? Son para dejarlas hasta que se den. Puede ser que se den el mismo día o que se den después de 5 días o 2. Hasta que se den. O sea que no hay problema con el tiempo. Acá Mauro me pregunta qué está pasando con las acciones de Amazon. Ahí las vamos a ver. Vamos a primero ver estas que tenemos programadas para hoy y después vamos a ver. Bien. ¿Qué pasa con Caterpillar que ha tenido informes de ganancias de segundo trimestre del 2017 donde, como ven acá, se han superado las expectativas? ¿Sí? Es decir que está teniendo buenos resultados según sus ventas. En este caso están en un máximo histórico. ¿Sí? Y los inversionistas están, por supuesto, bastante animados con eso. ¿Sí? Además, bueno, para los que no conocen la empresa, Caterpillar, justamente este negocio se dedica, es un fabricante de maquinaria pesada. Y en realidad es el mejor conocido de lo que es equipos de construcción y minería, o sea, que es líder con respecto a eso. Acá están las ganancias que registró, ¿sí? Porque son ya números más específicos que si quieren después leen tranquilos. Acá lo importante de Caterpillar primero es que es líder y además que ha tenido resultados de ventas de ganancias superiores a las especies de la cinta. Por eso es que la acción se encuentra alcista. Si yo achico esto, tiene un recorrido bastante alcista. Acá se dejaron señales de inversión en este boletín donde dice compras a los 115,21 en esa flecha y ventas a los 111,96 en esta flecha. Si vemos acá son estas mismas flechitas. El tema es que el precio no ha dado ni compras ni ventas al momento. Acá está el claro ejemplo de lo que me preguntaban recién si las operaciones son para el día o no. Me preguntaba Carlos. En este caso, Carlos, mira, esto se dio ayer y al día de hoy todavía no ha dado la posibilidad. puede ser que se dé mañana o puede ser que se dé la semana que viene directamente. En ese caso, no importa. Uno ya tiene la señal, ya sabe lo que debe hacer y en este caso simplemente queda espera. En el momento exacto podemos hacer las operaciones. Bueno. Las compras entonces son los mismos precios del boleto. Reitero, compras 115,21, ventas 111,96, si rompe hacia arriba compramos, si rompe hacia abajo vendemos. Siempre respetando la dirección de la flecha que está dada en la señal. Vamos a ver ahora Fert Solar y después tenemos FedEx. Acá tenemos, bueno, vamos a ver FedEx primero que lo acabo de encontrar. después vemos Fert Solar. Bien, acá tenemos la acción entonces de FedEx, F de X. ¿Ven? En este caso esta acción ha venido con subidas interesantes, pero los últimos movimientos que he registrado, que son estos de acá, han sido bajistas. es decir que la tendencia actual de FedEx es hacia la baja. ¿Qué quiere decir que la tendencia sea baja? Que a lo mejor nuestras posibilidades se inclinan más hacia las bajas. No con esto quiere decir que no pueda subir y no pueda comprarse, por supuesto que se puede. y siempre en las acciones es mucho más atractivo las compras que las ventas. Siempre en el mercado accionario lo más atractivo va a ser comprar que vender. Eso tenganlo siempre muy en plan. igual más allá de esto tenemos que tener en cuenta y no ser ajenos a la tendencia actual que se está manifiestando. Entonces en ese caso lo que vamos a hacer es establecer señales de inversión tanto para compra como para venta para entonces hacerle seguimiento al precio. Vamos a dibujar las líneas por acá tenemos una por acá vamos a más o menos la zona de los 110 me parece buena acá la zona de los 205 me parece atractiva a nivel precio 210 y 205 son buenos precios para hacer nuestras operaciones en este caso las compras si el precio rompe la línea gris va a ser al precio 210 con 45 y si hacemos las ventas va a ser a los 205 con 21 previo a que rompa la línea de esa gris yo siempre les dejo las flechitas no es necesario que ustedes las dibujen pero se las dejo para que de forma visual sea más claro que es lo que estamos buscando para un lado subir o comprar y para el otro lado bajar o vender así que siempre las dejo para que sea a ustedes más visual y para recordarlo más fácil vamos a ver ahora la acción de first solar en este caso la acción de first solar venía con una caída bastante potente o sea estuvo cayendo bastante bien acá Luis dice gracias Emi me ausento por trabajo bueno no hay problema Luis esta sesión queda grabada así que después desde la página de New Capital o desde mi canal de YouTube podés verlo completo te esperamos para el día jueves gracias por aquí bien genial les decía la acción de first solar venía con una caída bastante abrupta y desde hace mucho tiempo sus máximos los tuvo en marzo del 2016 y estuvo cayendo hasta abril de 2017 un año completo estuvo la acción con tendencia baja luego de que llegó a sus mínimos logró recuperarse como toda acción para subir siempre siempre que las acciones son baratas a todos nos encanta comprarlas ¿a quién no le gusta comprar cosas baratas? ¿sí? y no solamente las acciones cualquier cosa que nosotros salgamos a caminar y veamos que está barato lo vamos a poder comprar porque nos gusta a los seres humanos hacer eso al estar sonar y en el caso de las acciones no es ajeno en este caso el precio viene subiendo y tiene mucho potencial al cister ¿sí? el precio está actualmente en los 47 77 y tiene posibilidades de ser comprada por sobre los 50 dólares o vendida cercano a los 46 ¿sí? vamos a trazar entonces las líneas para poner esa división como habíamos dicho en los 50 dólares por acá y en los 46 más o menos por acá donde vamos a dejar entonces las señales de inversión se les voy a dar el precio exacto al cual pueden operar vendiendo o comprando como la tendencia es hacia el alza siempre las posibilidades son más hacia de compra pero no quiere decir que el axio no pueda caer porque sí lo puede hacer los precios son compras a los 50 con 31 y ventas a los 46 con 6 algo que tienen que saber ustedes porque a veces me preguntan ¿por qué es que yo dejo señal de compra y señal de ventas dos juntas? y muchos me dicen deberías dejar una sola no las dos y no yo les digo que no ¿por qué? porque el precio hace lo que quiere nadie controla el mercado yo no puedo decir que algo va a subir porque realmente puede que baje y es una posibilidad real el precio o sube o baja sí o sí o una o la otra y por más buena analista y trader que sea el precio puede hacer lo que quiera entonces a eso yo no lo puedo obviar no lo puedo ignorar y tengo que estar preparada para cualquiera de las dos por eso es que yo les doy dos escenarios para que ustedes vean si se da el alcista o si se da el bajista además si se da la señal de compra solo se va a dar la de compra la de venta no se da o sea que al principio son dos señales pero cuando se da una la otra queda totalmente descartada o sea que más allá de que estén las dos solamente una va a ser la que se dé pero hay que esperarla a que se dé y no adivinar yo no adivino nada yo no les voy a decir el precio es de First Solar va a caer hasta los 30 con 90 porque estoy adivinando ahí y sacando conjeturas que pueden ser que sucedan o que no entonces para evitar adivinar porque acá no somos magos somos traders directamente analizamos todas las posibilidades que se pueden dar una vez que están analizadas vemos cuál es la que se da y en base a la que se da es la que operamos y la otra no les muestro rápidamente desde mi fanpage voy a cerrar acá los boletines bueno este es mi Facebook personal por si alguien me quiere agregar es triple W bueno perdón el canal es María Emilia Jiménez así no le doy toda la dirección se las copia acá me hacen clic en trading a inversiones que es mi fanpage y acá les voy a hay un video que subí el día de hoy por supuesto le dan me gusta a la fanpage y les quiero mostrar a ver que se cargue acá un video que subí el día de hoy bueno acá está el tema del seminario del día de hoy este este video que después estaría bueno que lo vean yo no le doy clic porque voy a empezar a hablar yo en este video ahora puedo poner sin sonido ahí está para que no altere el sonido de ahora yo les hablo sobre las señales de inversión y acá que muestro ven que se publicó en este día que se dieron acá ven las flechitas con la zona ven y después se muestra cómo evolucionaron esas señales ven y se dieron las ventas por eso estaban marcadas la compra no se dio y ahí les muestra por supuesto está explicado el video cómo fue el recorrido y les muestra el total de fix que ha hecho hasta el momento en este caso se está analizando el oro después ahí se analiza el maíz ven acá está la señal de compra y de venta en este caso se da solamente la de venta ahí les muestra el precio en el que se da la señal y después les muestra el recorrido ven la venta se dio la compra no entonces ahí ustedes se pueden ir dando cuenta cómo este sistema que yo les digo solo se da una opción para aquellos que tengan dudas acá Hugo pregunta buena tu lógica genial genial que la puedan comprender porque hay personas que no la entienden y bueno si no la entienden no la entienden que le vamos a hacer ¿enseñas cómo operar este mercado? sí por supuesto yo dicto cursos de trading enseño forex acciones commodities ven todo lo que dice acá mi fanpage todo eso enseño acá está miren ahí va a aparecer el curso de trading se enseña forex futuros criptomonedas commodities acciones índices y bonos todo eso se aprende a operar con este curso bien entonces fanpage trading e inversiones le copio acá el link para que le den me gusta así me siguen y ya que estamos les muestro la fanpage de New Capital para que también sigan acá también le dan me gusta y esta es la fanpage ahí está la foto de portada la foto de perfil acá se publica siempre toda la información acá está también todo lo que es con respecto a teléfonos domicilios si alguno vive en Miraflores Perú si quieres acercar son muy bienvenidos por supuesto se publican bueno los eventos por ejemplo acá ya tenemos el seminario del día jueves para aquellos que le interesan mucho las acciones y me han preguntado en alguna situación o en algún seminario por qué está tan alcista los índices y las acciones si se viene una burbuja bueno vamos a estar hablando sobre si estamos cerca de una burbuja tecnológica con respecto a Wall Street así que aquel que quiera participar por supuesto está totalmente invitado el seminario perdón es gratuito organizado por New Capital dan clic acá y se registran y ya guardan su lugar para conectarse el día jueves recuerden el día jueves es en el horario de 20.30 ¿sí? son distintos los horarios para que no no ingresen con los horarios cruzados y bueno acá también en esta fanpage se da muchas noticias acá también hay una noticia con respecto al seminario que vamos a tener acá el seminario de hoy muchas noticias videos interesantes para que ustedes puedan enterarse y acá estuvo el seminario que tuvimos el jueves pasado donde hablamos de las tendencias de las monedas latinoamericanas para también invertir en otros activos distintos a los que invertimos siempre siempre estamos hablando de los mismos entonces está bueno hablar de algún otro para tener alguna perspectiva por si es un poco más concreta de lo que va a ocurrir bien ahí me acaba de llegar un mail de Álvaro que solicita la suscripción al boleto bueno terminamos acá y ya hago todos los trámites y te suscribo bueno vamos a continuar entonces ya vimos todas las señales para todas las acciones que teníamos que ver el día de hoy FedEx PerSolar y Caterpillar vamos a pasar a ver un poco lo que es el mercado de Forex que también es un mercado muy interesante y de paso de acá en un momento les muestro la página oficial de de New Capital primero quiero ver un poco de Forex así ya podemos continuar bien bueno justo acá tengo el gas natural miren que que linda esta señal voy a quitar estas líneas que es importante para escribir el precio pero acá están las señales ven compra y venta la compra no se da porque las velas en su cuerpo no penetran son simplemente sombras y la sombra no cuenta lo único que cuenta es el cuerpo entonces efectivamente el precio cae y se da en la venta para el gas natural podemos dar nuevas señales estas ya se dieron pero podemos dar nuevas señales en torno a los 2.800 me guste para compras y en torno a los 2.730 por ahí más o menos para la venta son buenos precios ahí les digo dije 2.700 y en realidad es 2 puntos perdón que se los dije mal ahí ahí se los dicto bien el precio de compra es 2.83 87 les dije 2.000 pero no es 2 puntos y para ventas es 2.7302 ¿sí? así que bastante interesante esos precios ya que lo vi justo me pareció interesante recién yo les decía el tema este de las sombras y ustedes me dirán pero ¿cómo sé cuando es una sombra? ¿cuándo es que realmente rompe? ¿cuándo? o sea ¿cómo me doy cuenta de la técnica? para eso miren si ustedes ingresan a YouTube que acá está ven mi canal que se llama María Emilia Jiménez este de acá les voy a mostrar les voy a dar también el link para que me sigan ahí está el canal de YouTube se suscriben por supuesto hay unos videos acá donde dice info útil que dice señales de inversión ¿cómo interpretarlo? si ustedes ven este video se van a enterar de los trucos que necesitan saber para poder operar las señales que se dan en los boletines y quedamos acá en los seminarios porque tienen una técnica por supuesto no es que porque si no va entonces si ustedes ven este video lo ven y lo analizan vean los dos o tres veces que lo comprendan cada una de las formas en las que se maneja van a poder entonces hacer las entradas y de paso los invito a que vean este video que informa cómo instalar y cómo utilizar el MetaTrader 4 que es este de acá tiene todos los pasos para que ustedes descarguen e instalen esta plataforma en su computadora y para que aprendan a utilizar la plataforma es decir saber qué significa cada uno de estos botones cómo debo comprar cómo debo vender es un video corto donde les da los principales tips del uso de esta herramienta para que lo tengan bien en plan bueno acá me pregunta Alexis y cómo sé cuándo cerrar una operación en realidad las entradas son intradiarias es decir que si vos por ejemplo haces la entrada el día de mañana mañana antes de que cierre el mercado ya deberías tenerla cerrada esa puede ser una forma y si no la otra es seguir la estructura del precio pero para eso deben conocer la estructura del precio como seguramente no todos la conocen yo lo que recomendaría es que más de un día no tengan abierta la operación eso es lo que yo recomendaría un día vamos a ver entonces un poco de forex acá tenemos euro dólar donde las señales todavía permanecen fueron las mismas que se dieron en el boletín de hoy compras a los 1.19.056 ventas a los 1.17.077 está muy amplia el rango pero es que el euro dólar se ha mantenido muy errático está haciendo movimientos bastante bastante locos podríamos decir en estructuras no está respetando mucho y generalmente activo que vemos está medio así también el oro también anda medio raro se han como salido un poco de su orden los activos y eso es normal porque los instrumentos están empezando a tener algunas dudas y seguramente eso puede terminar con algunos retrocesos de bolsas porque ya vayan sabiendo que eso puede ocurrir tranquilamente más allá de los resultados empresariales que han sido muy buenos en general pero la situación de mercado demuestra que los inversores están un poco nervios y ese nerviosismo se nota siempre se nota en los instrumentos por sus movimientos y por la desproligidad que presentan en sus estructuras si vemos por ejemplo el dólar la libra dólar también vemos que rompió su mínimo y que cayó ahí se había dado una señal a los 1.30 135 y cayó 48 piz en dólar canadiense acá había otra señal también acá la que muestro es una de las últimas compras a los 1.25 8.85 con un recorrido total de 126 piz que está en el video que les mostré esta también los que me gustan para seguir son este el dólar contra la moneda mexicana que fue publicado también en el boletín de hoy sobre todo porque la moneda del dólar está teniendo un buen fortalecimiento a ver qué tenemos por aquí me escribe Camilo recién ha salido una noticia de un misil que ha lanzado Corea del Norte a la isla de Estados Unidos y sí Corea del Norte no para de hacer esas amenazas Corea del Norte viene ya haciendo muchas pruebas y cada vez hace pruebas de misiles que dejan bien en claro cuál es su posición aparte están quejándose ante una norma que ha tomado la ONU así que se están revelando y es un país que les está costando manejar bien entonces el dólar se está fortaleciendo por buenos datos que han tenido con respecto al empleo como habían dicho cuando leíamos el boletín entonces por eso se está favoreciendo el alza de dicha moneda dado ese punto es que vamos a establecer buenas posibilidades de compra por ejemplo en el caso de la moneda del par del dólar contra la moneda mexicana y las compras serían a los 18.0045 y las ventas a los 17.7737 a ver acá tengo una pregunta me dice Camilo ¿eso hará que el oro suba? a lo de Corea del Norte en realidad el oro está subiendo el oro tuvo una caída una caída interesante pero luego la anuló toda a esa caída porque el mercado está con incertidumbre y entonces el oro es de reacción de la lanza ahora ¿qué pasa? hay algo que tenemos que tener muy en cuenta que no estamos lo estamos pasando por alto que es el dólar si el dólar se empieza a fortalecer mucho el oro a la larga va a terminar cambiando ¿sí? ¿y por qué? porque siempre que el dólar se fortalece el oro se debilita y siempre que el dólar se debilita el oro se fortalece el dólar recién está queriendo ponerse fuerte entonces de a poco le va diciendo al oro que se va a es lo más probable acá les voy a mostrar el gráfico del oro donde se vieron las señales que les mostré en el video acá estuvo la primera señal de venta con un recorrido de 1.288 y acá estuvo la segunda con un recorrido de 485 estas señales ya se han dado las vamos a quitar y en este caso ven acá está la caída esa roja y la subida el tema es que esta caída y esta subida ha desdibujado totalmente la estructura de este activo financiero yo lo que diría es que lo dejemos tranquilo pero si la perspectiva está en que el dólar se va a fortalecer lo más seguro es que el oro caiga es lo más seguro no quiero decir que vaya a ocurrir sino que es donde tenemos nuestra posibilidad entonces me gustaría a ver la pongo derecha la línea me gustaría para ventas a la altura de los 1.250 más o menos por acá dejamos la señal ahí y les voy a dar el precio exacto que sería los 1.250 con 68 como les decía los 1.250 es un muy buen precio pero tenemos que ver qué hace el oro ahora si el dólar se empieza a debilitar el oro tiene muchas sensaciones pero necesitamos sí o sí ver qué es lo que hace el dólar porque según lo que haga el dólar es lo que el oro va a estar haciendo bien ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguno de los temas que hayamos visto que no se hayan entendido? me avisan por favor acá me dice cuando el dólar sube el oro baja y cuando el oro sube no a ver cuando el dólar sube el oro baja y cuando el dólar baja el oro sube pero no cuando el oro sube el dólar baja no es de acuerdo a lo que haga el dólar hará el oro pero no de lo que haga el oro hará el dólar es unidireccional es el dólar el que contagia el oro no al revés eso siempre tenganlo bien en claro para que no se confunda después acá me preguntan si tengo posiciones abiertas en este momento no porque hago intradiario opero solo sesión americana abro y cierro en la sesión a la noche no opero ¿por qué esa relación inversa? porque el oro se cotiza en dólares Apple es una buena opción a comprar vamos a ver Apple vemos esta acción y vamos a ver Tesla tiene mucha posibilidad de seguir hacia arriba pero sus datos también son muy feos Tesla es una empresa que viene con algunas pérdidas Apple acá tenemos Apple la última señal que dimos es para compra a los 154 con 76 el precio es un salto y ahí por poco no lo tocó así que qué pena que no se dio la posibilidad el precio subió tal cual lo previsto porque no fue para esta zona sino para esta pero el salto fue un medio que nos descompaginó y acá el precio quiso tocar pero por unos pips no lo tocó esto fue realmente una pena porque después el precio sube acá me preguntan qué hora es buena para operar Forex a mí me gusta la sesión americana y yo opero solo sesión americana pero no quiere decir que porque yo operé esa sea la mejor yo operé esa porque son los horarios que a mí me gusta hacerlo y porque los otros horarios hago otras cosas pero se puede operar en cualquier momento ahora si buscamos volatilidad sesión americana si buscamos tranquilidad sesión asiática todo depende de lo que ustedes busquen y además de los morales disponibles que tengan siempre hay que tener en cuenta eso aparte la sesión asiática por el lado del mundo en el que estamos sesión asiática estamos durmiendo salvo que a alguna otra noche y ahí sí pero generalmente es más en la sesión europea al inicio también estamos durmiendo o sea que la sesión americana como quien dice es la que se adapta a nuestras posibilidades de reloj porque es la única sesión en la que estamos despiertos desde que empieza hasta que termina las otras interrumpen yo prefiero que no porque no me gusta hacer una operación e irme a dormir porque quien la controla si no no la puedo controlar dormida y mientras yo duermo la operación se puede ir para cualquier lado y la cuestión no es esa es cuidar lo que uno hace por eso mi consejo por los horarios en los que tenemos nosotros en relación al mundo sugiero que lo hagan en el americano pero por supuesto depende de los horarios de ustedes en eso es una decisión totalmente personal en la que yo no me puedo meter bueno vamos a ir cerrando acá me pregunta Andy cuál es el monto mínimo y máximo para invertir para operar en forex máximo no hay máximo es lo que vos desees lo que vos tengas eso es personal y mínimo yo sugeriría que unos 300 dólares o unos 500 estaría bien no es que sea un mínimo pero en realidad es un importe que te conviene por una cuestión de poder tener margen de operación para poder hacer unas buenas operaciones porque si no vas a poder hacer muy pocas porque el margen no te va a dar con cuentas más pequeñas pero con ese importe podés empezar tranquilo bien vamos a ir cerrando entonces les quiero comentar bueno acá están mis redes para que me sigan María Emilia Jiménez es mi canal de YouTube emijimenez14 arroba gmail.com mi mail María Emilia Jiménez mi Facebook y Trading de Inversiones mi fanpage quedé en mostrarles la página de New Capital que se puede mostrar ahora desde acá hago clic voy a cerrar acá cerrar acá ahí se carga ¿en qué plataforma recomiendo que se opere? en MetaTradio 4 que es esta de acá esta misma ¿qué recomendaciones de apalancamiento en Forex? me parece que con 1.100 está bien 1.100 está ok acá está la web de New Capital www.newcapital.com y en medio securities.com ahí les dejo para que la tengan si ustedes quieren instalar la plataforma simplemente acá ven dice solicita tu cuenta demo completan el formulario le dan suscríbete aquí y les llegó un mail para que descarguen e instalen esta plataforma este mismo proceso que les estoy diciendo y van a mi canal de YouTube el video está paso por paso yo ahora se los digo medio rápido pero en realidad en el video lo tienen paso por paso para instalar esta plataforma desde la página de New Capital así que si tienen tómense un tiempito vean el video y hagan paso por paso la instalación es totalmente gratis la plataforma para hacer entonces todo ok lo que van a instalar es una cuenta demo ¿qué es una cuenta demo? es una cuenta con dinero virtual ¿sí? entonces pueden operar tranquilos con esa cuenta sin ningún inconveniente ¿sí? y recuerden entonces para los que deseen los boletines se contactan conmigo a mi mail emijimenez14 arroba gmail.com ya recibí un mail todos los que quieran sus boletines por favor me escriben que yo los suscribo ¿sí? bien les quiero hablar un poco sobre los servicios de trading recién me preguntaban sobre la formación para aprender y les cuento que el próximo curso de trading inicia el día lunes 14 de agosto es decir el lunes que viene las clases van a ser lunes, martes y miércoles de 20.30 a 21.30 horario Perú son clases en vivo online virtuales online en vivo duración de 3 meses el curso es totalmente intensivo ¿sí? tienen material teórico ejercicio práctico soporte 24-7 grupo de interacción con compañeros de estudio y el valor y el valor es de 220 dólares para abonarlo en un solo pago o de 3 pagos mensuales de 80 dólares en el caso de que quieran financiar para aquellos que sepan que no van a poder asistir a las clases esos días y esos horarios tienen la posibilidad de estudiarlo igual pero en este caso haciéndolo a distancia ¿cómo lo hacen a distancia? no sería con clases en vivo sino que serían con clases grabadas en videos ¿sí? estudiarían entonces los videos en sus tiempos libres y pueden iniciar el curso en cualquier momento no es necesario que lo hagan el día 14 de agosto si lo quieren hacer mañana lo hacen mañana si lo quieren hacer el 3 de diciembre lo hacen el 3 de diciembre no es problema y en este caso el valor es de 150 dólares para hacer el curso con esa modalidad ¿no? les muestro los temas del curso y ahí respondo una pregunta que me hicieron el curso empezamos desde nociones básicas análisis técnico análisis fundamental sentimiento de mercado manejo del riesgo y estrategias de training son 6 módulos en total cada uno de los módulos se ve en profundidad con todos los temas así que es un curso súper completo y súper recomendado por supuesto para todos ahora sí las preguntas que tengo la cuenta demo por cuánto tiempo está vigente las cuentas son por 15 días ¿sí? pero pueden solicitar todas las cuentas de demo que des si les vence una abren otra y no hay problema y lo que no entendemos en el curso grabado ¿cómo te preguntamos? porque yo tengo canales con los cuales me contacto con ustedes el tiempo que desean ¿sí? por eso es que decimos acá soporte 24-7 todo esto mismo de acá lo tienen en el curso a distancia lo único que cambia entre el curso a distancia y el curso en vivo es que en el vivo se conectan a la clase y me escuchan en vivo hablando y en el otro no sino que lo ven por video pero las características son las mismas el soporte 24-7 es un espacio en el cual ustedes me pueden preguntar lo que deseen cualquier día de la semana y en cualquier hora y yo les voy a responder salvo como en el vivo que estoy volviendo y ahí de noche obviamente les responderé el otro día pero tienen la asistencia permanentemente eso no es ningún problema no importa si es sábado si es domingo si es lunes si es martes o sea pueden escribirme en cualquier momento no es necesario que lo hagan en algún horario específico ¿sí? así que y en eso yo estoy permanentemente en contacto con los amigos siempre que me escriben yo les respondo así que por eso no se preocupen que cada duda que tengan la van a poder sacar conmigo y además tienen grupo de interacción con compañeros es decir que también los mismos compañeros a veces son los que terminan dando una mano a veces y está bueno porque el interactuar también se aprende mucho más y se aprenden a conocer entre ustedes después está el servicio de money manager que en este caso es para personas que deseen que un trader o un tercero en realidad les administre su cuenta su cartera lo que deben hacer en este caso por requisito es abrir una cuenta real con new capital el mínimo es de mil dólares en este caso como les decía la cuenta no es operada por ustedes sino que queda a cargo de un administrador es decir de un trader de new capital ustedes son los dueños de la cuenta por lo que pueden ingresar a ver cómo se está desempeñando la misma en el momento que lo deseen el rendimiento mensual se estima en el 4% pero el mismo por supuesto es totalmente variable porque estamos en un mercado de renta variable el método que se utiliza para hacerle la operación de cuentas es la estrategia de coberturas así se llama y en este caso el valor de este servicio es del 30% de las ganancias que se generen al mes el 70% es para ustedes es para el dueño de la cuenta aquellos que deseen este servicio pueden solicitarlo al mail support arroba newcapital de un medio sex.com o también se conectan conmigo a enijimenez14 arroba gmail.com y también los puedo orientar por cualquiera de los dos mails escriben y los solicitan después de hacer servicio de señales de inversión que en este caso se les envía información específica para que ustedes puedan invertir en su cuenta se les envía el instrumento el precio al cual deben hacer la operación las señales se envían a diario son varias entre 8 y 10 promedio del día más o menos ustedes pueden indicar las preferencias de en qué mercado desean recibir las señales pueden recibirlo en cualquiera de estos mercados y lo bueno es que pueden solicitar tres días de prueba totalmente gratis para ver cómo funcionan las señales y para ver si son realmente efectivas las prueban y si les interesa continúan y la promoción de descuento es de 150 dólares por tres meses ¿sí? y por último está el servicio de coaching donde son sesiones especiales y de acompañamiento a traders donde lo que se hace es análisis en conjunto y se hace trading en vivo aquellos que deseen ingresar a este servicio el requisito es que tengan conocimientos avanzados en price action o de última también que sean ex alumnos míos porque yo sé que ese conocimiento mis alumnos lo tienen ¿sí? si o si tienen que tener conocimientos de price action y también de manejo de cuenta de riesgo de o sea lo que es la administración del riesgo y tienen que tener todos esos conocimientos ya sabidos para poder seguir el nivel de esta sesión ¿sí? bien en este caso el valor depende de la cantidad de sesiones tres sesiones semanales 80 dólares cinco sesiones semanales 120 bien eso es todo con respecto a los servicios que les quería comentar así que bueno gracias por habernos acompañado los espero a todos el día de jueves aquí tenemos otro seminario 20-30 horas agéndanlo así hablamos sobre Wall Street y esa posible burbuja en las empresas tecnológicas ¿sí? y recuerden que estamos muy cerca de empezar empezamos el día lunes de la semana que viene así que todos los interesados en comenzar el curso por favor me escriban ¿sí? bien esperá entonces hasta el jueves gracias a ustedes por estar con nosotros y compartir agradecemos a New Capital también por organizar estos seminarios tan interesantes que descansen y hasta el jueves chao chao